La persona que me ha denunciado lleva viviendo en casa de mi madre todos los años del mundo, mi mamá la aguanta y la soporta, pero la señora es una cochina que no se ha bañado en 6 años. Silvia Pinal vive entre basura y ratas y su hijo muestra pruebas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Luis Enrique Guzmán, hijo de Silvia Pinal, salió a dar la cara luego de que una ex empleada de su mamá lo acusara de agredirla y correrla de la casa. Luis Enrique no se quiso quedar callado, por el contrario, él le respondió y la acusó a ella de mantener viviendo a la primera actriz entre ratas y basura. Todo empezó a raíz de la caída que sufrió la primera actriz, la cual le causó una fractura de cadera, y fue justamente en el hospital donde el hijo de la Pinal se enteró por sus amigas que la matriarca estaba sufriendo por parte de la ex empleada. Fue entonces cuando Luis Enrique aprovechó que su mamá estaba en el hospital para ir a su casa y despedir a la mujer que durante más de 30 años trabajó junto a Silvia Pinal. Enrique Guzmán habló a través de las cámaras del programa Sale el Sol y hoy, para aclarar que en ningún momento él haya agredido a doña Mari, la ex empleada quien es una mujer de la tercera edad. Y que tiene la casa de mi mamá, ha hecho un foco de infecciones, un nido de ratas y la cocina está en condiciones deplorables. Hasta ahorita que estuvo mi mamá en el hospital, me enteré por sus amigas que la señora es muy, muy agresiva por mi mamá cuando no hay nadie y que le dice unas leperadas horribles. Y la conozco, sé que es una grosera y yo nunca la golpeé, jamás le puse una mano encima, le di un empujoncito para que se saliera de la casa. Eso fue todo lo que pasó. Él incluso contó que la decisión de despedirla también se debió a que se enteró de que su mamá sufría maltrato por parte de la señora María de los Ángeles. Sobre esto él explicó, hasta ahorita que ella estuvo en el hospital, me enteré por sus amigas que la señora era muy agresiva con mi mamá cuando no hay nadie y que le dice unas leperadas horribles. La conozco y sé que es una grosera, yo nunca la agredí, jamás le puse una mano encima, le di un empujoncito para que se saliera de la casa. Eso fue todo lo que pasó. Luis Enrique también explicó que la ex empleada de Silvia Pinal la tenía viviendo en condiciones insalubres, lo que es imperdonable. Sobre todo en estos momentos donde la higiene es lo que más estamos buscando y es justamente la actriz quien se encuentra en los grupos de riesgo. Él finalizó la entrevista mencionando, esta señora se está escudando, dizque discriminación, la que se está aprovechando de la nobleza de mi mamá es esa señora cochina. Lo siento, pero es la verdad. Luis Enrique mostró fotografías que evidencian las condiciones en las cuales Doña Mari tenía viviendo a Silvia Pinal. En las fotografías de la cocina se pueden ver trastes de todo tipo, sucios, comida echada a perder y bolsas de basura por todos lados. Justamente el hijo de Silvia Pinal, Luis Enrique Guzmán, fue denunciado por esta ex empleada, asegurando que él la agredió y que la corrió después de 30 años de trabajar con la actriz. El mismo Luis Enrique aceptó que esta fue la segunda ocasión en la que trató de despedir a Doña Mari, pero que jamás la tocó. El hijo de Enrique Guzmán mencionó que no podía seguir permitiendo que su mamá siguiera viviendo de esta manera, viviendo entre ratas y basura. Cuando el hijo de Silvia Pinal mostró estas fotografías, yo de verdad me pregunto, ¿qué rayos estaba haciendo la empleada doméstica entonces? Se supone que la estás contratando precisamente para que tenga la casa limpia y es todo lo contrario, parece que estaba trabajando para ensuciar más la casa. Probablemente te pueda aceptar uno o dos platos sucios a lo mucho, pero que pues la vas terminando de usarlos. Todos esos platos, vasos y demás, en las fotografías parece que llevan años ahí. Lo más asqueroso que puedo notar es que hay una bolsa llena de basura justamente al lado de los platos limpios. O sea, es una bolsa de basura, con un plato encima basura, atrás hay otro plato y al lado como que sí se ven los vasos y platos limpios, o al menos acomodados. De verdad, que esta señora no conocía o no tenía un bote de basura ahí cerca, ¿no sabía que la basura pasaba determinados días a la semana? Eso, perdónenme, pero ya es ser tocha. Lo peor, 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 peor de toda esta situación es que Luis Enrique ha mencionado que hay rastros de rata. Estamos hablando de la señora Silvia Pinal, una eminencia en las telenovelas y en programas. ¿Cómo es posible que la tengan viviendo entre ratas? Y no solamente porque sea actriz, es una persona. Y es que precisamente como ya lo mencionamos, en estos tiempos, donde todos nosotros estamos cuidando demasiado nuestra salud, por la situación actual de que cada rato vamos a lavarnos las manos, gel antibacterial, no salgas de tu casa, sana distancia y demás, ¿cómo quieren que Silvia Pinal se quede en su casa estando tan cochina? Yo creo que hasta es peor que se quede encerrada ahí, a que salga a la calle a caminar y mínimo respirar aire puro. Por lo que vimos al menos en las fotografías, sí estaba pan perro. Es más, yo creo que ni siquiera un perro merece vivir en ese tipo de hogares. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y no olvides suscribirte a nuestro canal. Recuerda que en YouTube es súper fácil, lo que tienes que hacer es presionar el botón aquí abajo. Y si nos estás viendo en Facebook, tienes que dar clic aquí arriba, en seguir. Subimos videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Nos vemos muy pronto. Bye.